Nos estuparemos boca arriba, para empezar con la parte principal y las piernas presionadas. Al inspirar, intentaremos esconder el ombligo, aguantar un poco y soltamos al aire poco a poco, para empezar con la retroversión de la pelvis. Vale, vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 Estiramos piernas y subiremos una pierna, la otra totalmente estirada y aguantaremos ahí todo lo que podamos, cuando cambie yo, cambiamos de pierna. ¡Gracias! Cambiamos de pierna. ¡Gracias! Y cambiamos. ¡Gracias! 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 Y bajamos la pierna. Ahora, cuando subamos una de las piernas, Dibujaremos, mientras estamos arriba, pequeños círculos. Y comenzamos. Más información www.youtube.com www.youtube.com Y cambiamos. Vuelta la otra. Más información www.youtube.com Más información www.youtube.com www.youtube.com Más información 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 www.youtube.com Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.